No descanses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, lanza tu duro, la mano arriba Si me duela sola, la media vuelta, lanza tu duro Si me duela sola, esto solo empieza, mueve la cabeza, lanza tu duro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi De una nena latina muy fina, de esas que me gustan las mías Es puro veneno, cuando no me ve, ya es como un trueno Va ganándome con su bella, danza, sin jugar yo le diga Sin peligro, mucho cuidado, porque es el mismo de aquí zapado Nadie en la pista se ve cansado, quien la tira perderá Tu duro, morena, conmigo te pega, de lado a lado, de lado a lado Dile en la mano No tienen la pista, aquí es mi pie, a lotsa piece Y a drink like me, just need some feelin' sleep ¡Gracias! 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 I know I know that you know this song! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para ahora tengo 480 o 490, no sé, puedes verlo en mi canal de YouTube, cuántos suscriptores tengo, así que mi plan de Gold es 1,000 suscriptores, así que espero que puedan ayudarme con eso, y espero que puedan ayudarme a mejorar mi canal. Gracias por ver este video, like, share, suscribirte, comentar, pasen a los otros, compartirlo y of course, y lo veremos en 3 días, tal vez, pero voy a poner un tipo de video corto como un claimo y algo así, para tener un tipo de video corto, te verás información, no te preocupes, así que dije, like, share, suscribirte, comentar, y espero que pueda tener algún tipo de apoyo, como dinero, así que pueda pagar algún tipo de cosas, para, no sé, la administración de Papierología o algo así, así que pueda empezar mi propio trabajo, y así que debería tener algún tipo de, no sé, no sé, algún tipo de, algún tipo de, algún tipo de compañero, no sé, no sé, un poco de compañero, pero un poco de compañero, así que puedo trabajar como un owner, así que puedo, si tengo dinero, pagar algún tipo de administración para abrir mi marca, y, así que espero que cuando empiezo a comenzar, tengo algún tipo de idea, para empezar mi propio negocio, así que espero que me apoyen, me in this kind of financial thing so as I said you have so I can maybe show you you if you go to my youtube channel you will see in some kind of the first you will see what how much subscribers I have right now so this is 400 496 if you can see it I will make maybe closer just the focused maybe just no you will see it on my video so if you go to my video you have this kind of things it says donations and you see my my account or just even informations and you can send me some kind of money off or do you use it stream labs you can you can find me on that you have a link also so you can put some kind of donations and something like that if when I go to my laptop and and logging on this kind of app I get some kind of notification so I will see who pays who gives some kind of donations gifts and something like that and I will be very thankful so I will write down this kind of these names on the paper and when I see it I will put some kind of live or put some kind of video to to say thanks to these persons who give some kind of donations gifts money or something like that so and I'm put free 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 commercial or for their YouTube channels so it's free you help me I will help you it's your choice if you can support if you will support me and if you have enough money so I know you can give me I don't know one dollar two dollar maybe I don't know one two euros five euros then it's up to you how much is your choice you choose how much money you will give me to support me to help me so it's your choice I'm really hoping that you can help me I'm hoping that you love this song and love this mix so like share subscribe comment share it and see see you in three days so in a new location and the better mix so see you bye